Gracias por venir aquí a la charla, o puede que se haya llenado la otra, o sea lo que sea, bienvenido. Y vamos a hablar un poquito de lo que sería testing, o lo que implica el testing, y Pappetit. ¿Quién conoce Pappetit? Vale, cuando salgamos levantaréis todas las manos. Vale, bueno, la agenda de lo que vamos a ver en la charla, un poquito la introducción, como decíamos, a lo que implicaría la parte del testing relacionado con lo que queremos ver de Pappetit. Casos de uso, y luego lo que sería construyendo herramientas un poquito más potentes basadas en lo que hemos visto anteriormente. Muchos me conocen por Sema, en vez de por José Manuel, por abreviar. Me dijo hacer cosas de arquitectura, y arquitectura JavaScript, que ya hoy en día tiene tantos sitios donde poder aplicarse dentro de GFT, y si veis que me como la S, no es por la hora que tenga hambre. Así que si algo no se entiende, si empiezo a correr o lo que sea, me podéis parar, sin problema. Y también me podéis preguntar. Vale, ¿algún desarrollado en la sala? No, entiendo que sois todos. Entonces, todos, en algún momento, os habrán dicho, sí, sí, desarrolla, pero lo de los test habría que hacerlo. O si no habría que hacerlo, te lo pueden pedir más directamente. Pero, bueno, todos sabemos que hemos tenido algún momento en el que, bueno, sí, lo hago, os los quiero hacer. Entonces, la palabra en la que nos vamos a centrar sería un poquito el testing y lo que aporta el testing, que sería la calidad, la seguridad, la calidad y al código. Entonces, hay gente que lo puede entender así, clasificación del testing. Hay gente que lo ha visto de esa otra manera. Perdonad, que me estoy poniendo a lo mejor delante y no veis. Lo ha podido ver así. Hay gente que lo entiende con esa literatura. Hay otros autores que lo clasifican así. Entonces, hay muchas formas de nombrarlo, muchas palabras distintas, pero básicamente todos buscan un poquito lo mismo, asegurar la calidad. Son muchas palabras distintas, pero vamos a ver un poco lo que queremos sacar de ello. Entonces, típicamente o muchas veces tradicionalmente, siempre había la diferencia entre yo escribo el código de mi aplicación de una manera, luego llega el de Cuba, lo automatiza con otro código distinto, si el de Cuba no está, me tengo que empapar de cómo está hecho ese código, o sea, con el que sea, para ver cómo lo adapto, hay que tocar algún test, hay que ajustarlo, lo que sea. Entonces, siempre ha sido un poquito el problema. Quizás, un poquito menos a lo mejor ahora, con la parte de Javascript, porque quien escribe el front puede escribir el back, en el caso de si lo hacemos con Javascript, o incluso ya algunos tests que se puedan hacer ya con Javascript. ¿Vale? Entonces, una pausa. ¿El Ashing-Await? ¿Alguien entiende ese fragmento, o alguien entiende lo que implica el Ashing-Await con las promesas? Vale, si alguien no, que levante la mano, que no pasa nada. Bien, imaginaos porque esta construcción la vais a ver mucho luego en los ejemplos, entonces para que a nadie le suene raro, o para que entendáis el por qué ponemos el Await. Bien, entonces ya vamos a entrar un poquito más ahí en materia, y que es Puppety. Puppety es una librería basada en Node, que lo que intenta es interactuar con Chrome, con todo lo que sería el Chrome tal y como lo entendemos, de una manera mucho más fácil, con un API de alto nivel, para que nos sea fácil trabajar con él. ¿Vale? Entonces, como es un Chrome, ya también tenemos la posibilidad de ejecutarlo en modo GDLS. Si a alguien no le suena lo que es el GDLS, sería, digamos, interfaz. O sea, podemos tirarlo por línea de comando sin tener que levantar la UI. Por tanto, tenemos también lo que sería todo el entorno que rodea a lo que sería el GDLS o, propiamente, al browser. Y como tenemos un Chrome, si hemos dicho que tenemos un Chrome, que tenemos todo lo que acompaña al Chrome. Desde poder inspeccionar la consola para ver el performance, poder utilizar las de Tool, imprimir la PDF, WebWorker, Offline, todo. ¿Vale? Entonces, esa potencia es la que vamos a intentar aprovechar para, no a lo mejor sustituir el testing unitario o el testing end-to-end funcional de usuario, llamémosle como queramos, pero veremos a ver cómo sí nos da otra perspectiva distinta que muchas veces o no se ha tenido en cuenta o se ha montado un arco de iglesia para decir joder, es que con esto ahora es mucho más fácil. ¿Vale? Alguno puede que esté pensando, pero ¿y qué pasa con esto? O el típico Selenium o el Phantom o ahora un poquito más recientemente que se le hace un poquito más la competencia Cypress. Por eso, no se busca el sustituirlo, sino a lo mejor, si ya lo tienes montado todo tu suite de testing y demás, no es, oye, quita que vengo yo. Si no es, busca qué caso a lo mejor no tienes contemplado, que lo vamos a potenciar y lo vamos a complementar con Puppetive y con Chrome. Sí es verdad que, hay que ser honesto y hay que decirlo, que como se prueba, o bueno, como se monta sobre Chrome, no es cross-platform, ¿vale? Como podrían ser a lo mejor otros. Entonces, simplemente también eso hay que decirle, oye, oye, pero a lo mejor poco a poco y algún día. Bien, ¿qué es eso un poquito entrando más en detalle de Puppetive? Pues sería, como hemos dicho, la librería de acceso de alto nivel para, a través de lo que sería la DevTools, conectarnos a todo lo que sería el browser, ¿vale? Y ya luego dentro del browser acceder a la página, acceder a todo lo que hemos dicho anteriormente. Bien, entonces, vale, parece que suena, cuanto menos un poquito interesante, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí una oportunidad, a ver qué cuenta el tío este. Vale, vamos a ver entonces un ejemplo. Como decíamos, aquí el asim para ejecutarlo con la promesa, porque todo lo que es interactuar con él se basa en promesa. Entonces, lanzamos la instancia de Puppetive, bueno, hubiéramos hecho antes el require y todo eso, lanzamos con una posible configuración, o sin ninguna, para coger valores por defecto, y luego ya cuando ha levantado esa instancia decimos, oye, sobre el browser quiero abrir una nueva página. Cuando abro la nueva página, quiero establecer incluso un viewport, para decir, voy a probar como si estuviese en desktop, o voy a probar como si estuviese simulando un móvil. No porque vaya a testar a lo mejor una aplicación nativa, pero sí porque quiero probar mi aplicación como se ve cuando accedo a través de un móvil, tablet, el segmento que sea. Luego le digo, voy a esa URL, para que ya el navegador con la pestaña abierta vaya y navegue a la página, porque si no, no haríamos nada, solamente setear el browser. Y luego ya lo cerraríamos. Pues vamos a ver cómo sería eso con un ejemplo. ¿Se ve más o menos por el fondo? Bueno, es un poquito más de caña. ¿Ahí? ¿Sí? ¿No? Me dejo un hueco aquí para ver lo que escribo. Ah, vale, importante. Espera, a ver si, joder. Es que no me deja de duplicar la... Espera, que tengo el wifi por aquí. Esta espalda es la emoción, ¿eh? No os creáis que es para otra cosa. Perdóname, ¿me decís la contraseña si no me importa? Aquí, 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 aquí. Vale. Vamos allá, venga, vamos. ¡Ahí! 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 Y ahora sí, no pasa nada. ¡Ahí! ¡Ahí! Vale, veis que no ha pasado nada, ¿verdad? Eso sí está preparado. Vale, porque en la configuración aquí de PapiTip, lo que decíamos, podemos pasarle un objeto de configuración. Si yo ahora, en vez de decirle true, si yo, en vez de decirle true, para que no haga nada, queremos realmente verlo, le puedo indicar un false, y así nos falla a eso, vale. Lo ha puesto, o sea, lo ha renderizado y lo ha quitado, porque también, como decíamos, tenemos aquí el close, y si ahora vamos a ejecutarlo, ya lo vemos todo, y a todos felicidad. Vale, vale, entonces, ahí lo que estaríamos viendo sería con el viewport seteado, simplemente con una configuración por defecto básica, y poco más. Pero ahora vamos a ir complicando y aumentando el ejemplo, ¿vale? Pero simplemente para que veáis cómo se quedaría. Vale. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Vale, ya habéis visto un par de instrucciones, pero bueno, para que veáis un poquito algo más de conjunto de instrucciones que probé, PapiTip. El go to para ir, el click, keyboard, obvio, el emulate, para simular, luego, con la parte de los dispositivos, sobre qué dispositivos lo estamos ejecutando, por si quiero simular los tamaños que viene con el iPhone, si quiero todas las distintas dimensiones que trae Android, por la fragmentación de Android y todo eso, el over, sacar métricas, screenshot para pantallazos, etcétera, ¿vale? O sea, hay un montón. Entonces, alguna de esas la iré moviendo poco a poco. Tenéis también la posibilidad de, no ir al patio todavía, pero sí de ejecutar un playground que tiene el propio PapiTip. Hay un par de implementaciones por ahí. Con esto de que no me duplique la pantalla. Vale, lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, si le dais a ejecutar, tiene ahí el go to, abre la instancia y luego saca un pantallazo, ¿vale? No tiene mucho más. Ahí estaría el pantallazo y el console que te saca la traza, ¿vale? Que también si queréis hacer alguna prueba rápida o algo, podréis utilizar el playground. Vale. Bien, entonces ahora vamos un poco a ver unos ejemplos algo más complicados para, más que abrir una página, ver un poquito todos esos ejemplos y un poquito lo que nos va aportando, ¿vale? Vamos a construir esos ejemplos más complejos y luego veremos cómo eso repercute en el resultado final. Lo que decíamos del dispositivo. Tenemos aquí, por ejemplo, referencia de más dispositivos que solamente el del iPhone, pero bueno, podéis consultarlo a través de aquí, ¿vale? Te lo da ya él directamente. Vale. Arrancaríamos el papetín, la instancia, simulamos que es un iPhone, navegamos a la página y pillamos un pantallazo y luego cerramos la instancia, ¿vale? Entonces, cerró dos, vale, lo hace, pom, pom, pom y lo cierra. Y aquí vemos que ya no ha sacado el pantallazo. Como estamos seteando que estamos con un iPhone, ya te saca el pantallazo de cómo se vería en un iPhone, ¿vale? Vale. Ahora, el tres. No, este es el que hemos abierto. No, el dos. Vale. Vale, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Estamos seteando unas cabeceras para que queremos simular que cuando llegamos a una página, a lo mejor tenemos que tener en cuenta que venimos de un sitio por el tema de los referidos, por dejar trazas de alguien que nos visita como referral, etc. Pues ahí podemos tener la posibilidad de setear primero la cabecera y luego ya navegar a la página, ¿vale? Navegaríamos a la página, esperamos al selector porque a lo mejor la página tiene que hacer muchas cosas, le queremos poner algo de tagout. No de tagout para que falle, sino simplemente, oye, espérate que es que hasta que carga todo el DOM, hace siete peticiones, se trae la información, tiene que cargar ocho imágenes, etc. Vale, entonces todo eso sería orquestarlo a través del wait for selector. Cuando ya tengo ese selector, se entiende que mi página ya debería estar cargada. Y ahora lo que hago es un evaluate de un DOM, como si fuese un query selector. ¿Y qué hago? Sobre todo esos selectores que son todas las noticias de MNM, las sacamos en el enlace y vamos haciendo el mapping para sacar aquí todas las noticias. Entonces, si ahora... ¿Vale? Pues ahí ya veis que saca en verde el título de la noticia y en azul la URL, ¿vale? ¿Qué más cosas podríamos hacer? Simular distintos clics sobre la pantalla. Podríamos ir a la página y hacer clic en una determinada posición. Y aquí se queda abierto para que veáis que aquí ya se ha clicado en el área concreta que la página esa lo tiene ahí especificado, ¿vale? Pero simplemente un ejemplo para que veáis que también podéis hacer clic en sitios concretos, bien por selector, para que sea en un A, en un span, en un div, en un botón, lo que sea, o bien en un pixel concreto, si es que tenéis la necesidad de que sea un pixel, ¿vale? Vale, luego lo mismo con el keyboard. Vale, si no le falla, porque esta mañana lo he probado y ha cambiado el DOM, entonces esto también hay otras peculiaridades que tiene. Que si vas buscando por selectores, en el momento en que te cambia algo, te va a fallar lo que es la búsqueda. Pero bueno, si lo tenemos dentro de una integración continua o de un proceso similar, no debería haber problema porque nos fallaría, veríamos por qué motivo nos ha fallado y ya podríamos ver el motivo de por qué no pilula. Vale, si hacemos el 5, yo qué sé, busco, eso ahí. Vale, me dice que no lo encuentra, espera, que he dejado comentado el que no es. Sí, eso es, este. Debe de ser ese. Vale, sí, ahí está, ¿vale? He cogido, me he ido al buscador, he introducido una cadena, porque quiero a lo mejor ver cómo se ve mi SEO, entre comillas, o ver cómo se ve mi página en un buscador, quiero sacar el pantallazo y luego ese pantallazo a lo mejor remitirlo a otro departamento o lo que sea. Pues aquí tenemos, ¿vale? Cómo se vería en versión móvil con el desplegable, lo que sea. Podemos complicarlo todo lo que queramos, si le hubiésemos dado un resultado, etcétera, ¿vale? Pero un poco para no hacerlo muy largo y que veáis simplemente un poco la potencia que podría tener también el combinar todo esto, ¿vale? Dependiendo de la casuística que necesitéis. Vale. Aunque este ya lo habéis visto, pero, bueno, lo que sería guiar un pantallazo, ¿vale? Cargo la agenda, ¿vale? Y me sacáis toda la... ¿vale? Y el último, por si quisiera guardar el contenido HTML, que luego veréis el por qué o para qué nos puede servir. Vale, pues contenido extraído, y aquí tengo yo ya el HTML de todo lo que sería la agenda, ¿vale? Esos serían ejemplos básicos. Si queremos complicarlo un poquito más... O otras cosas que nos permiten... Hemos dicho que como tenemos todo el acceso a lo que sería el API de lo que sería del Chrome, a nosotros nada nos impide inspeccionar cuáles son las peticiones que se han hecho y ponerlas, por ejemplo, todas ahí. Escuchar solamente... Espera, ahí, cierro todo esto. Perdón. Y decir que quiero, cuando se haga una request, escuchar la URL y si es una imagen, bueno, o ese tipo de imagen en concreto, ya por no entrar en detalles de formato, la cancelamos. Entonces, voy a simular cómo se comporta mi página cuando no existen imágenes, o cuando no existe algo que nosotros queramos simular. Por ejemplo, si falla esta petición a este endpoint, pues a ver cómo responde mi página, a ver quién me muestra, a ver si muestra un mensaje de error, a ver si informa al usuario o no informa al usuario, ¿vale? Podréis modelar la falta de recursos que vosotros queráis. En este caso, solamente es las imágenes, ¿vale? Y aquí se ve una imagen... Ah, que se ve aquí, joder. La imagen es de Mereame y... ¿Por dónde está...? Ah, perdón, son estas de aquí. La de la derecha, ¿vale? Toda esa solo muestra el art, que sería, digamos, el texto equivalente, pero no muestra realmente la imagen, ¿vale? Como veis, toda esa, por la extensión que tiene, se la ha calzado, ¿vale? Diría, ¿eso pocas veces pasa? Vale, pero es que esa es la antesala del siguiente ejemplo, que es cuando a lo mejor queremos... Aquí. Deshabilitar javascript. YouTube, por la forma en la que está hecha, digamos, si no cargas javascript, no te va a hacer nada. Entonces, ¿cómo se ve mi página cuando tiene deshabilitado javascript? Pues solamente como, digamos, con los placeholders, de estos que salen como por... por usabilidad o por accesibilidad... No, accesibilidad no. Por experiencia de usuario, como aquí va a cargar algo. Como no puede cargar javascript, se ve así. Hay otras que se ven peor. Entonces, para poder también testear cómo se vería la página cuando falla el JS, y a lo mejor simular un fallback de, oye, pues te muestro una página un poquito más amigable, que estoy petando, pues también podéis hacer esa prueba, ¿vale? O a lo mejor, no todo el JS, como en este caso, sino ficheros concretos, que si no cargas a lo mejor mi email, mi bundle o algo así, pues ya todo lo que queráis vosotros derivar este ejemplo, ¿vale? Pero también está esa posibilidad. Aquí sería... Vale, coger y hacer un PDF de la página. Más o menos, como ya hemos visto, generar tanto screenshots como PDF, sería lo mismo, y sería ese ejemplo, ¿vale? Prefiero que sobre un poco de tiempo que no haga falta. Aquí estamos haciendo lo mismo, arrancamos, simulamos un móvil, y empezamos a hacer el tracing del marcado, ¿vale? Navegamos a la página, le ponemos un timeout, por si por lo que sea no ha terminado todavía. Aquí muchas veces hay que tener sensibilidad porque depende del evento que os enganchéis, puede ser que a lo mejor está haciendo petición de atrás, o bien el píxel del Omniture, o analítica, o cosas así. Si no ha terminado todo, para él sigue trabajando. El Chrome en sí dice, no, no, yo no he terminado porque tengo todavía peticiones pendientes, ¿vale? Simplemente que tengáis también eso en cuenta. Entonces, esperamos el evento de, el documento está cargado, paramos el tracing, y ahora vamos a ver qué es lo que nos saca. ¿Vale? Ahí ha terminado, y ahora tenemos aquí un trace marca, que si lo abrimos con, como he dicho, este de aquí, aquí abrimos la ventana, hacemos el inspect, vamos allá. Bueno. Si voy a llegar al botón, más o menos me vale. Vale, el trace marca, lo abro, empiezo a sacar el performance. Oh. Voluntario. Sí. Estaba. Aquí. No, está. Joder, es que no me acuerdo dónde estaba, como nunca lo saco de ahí, ¿no? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Arriba a la izquierda? Maximiza, maximiza el tron para que se llegue el botón. Ahora. Aquí. No. Joder. Madre mía. Ay, eso. No. Está todo preparado, está todo preparado. Estaba todo preparado. Aparte, acordaba eso y cabezón, ¿eh? ¿Cómo veis? Ah. Perdonad. Es que tienes que verlo girado de allí, en la esquina. Joder. Vale, perdonad. Entonces, lo que no he sacado ha sido el tracing de solamente cargar la página y podríamos hacer también, a lo mejor, después de cada release, una prueba de este tipo para la primera página, lo que sería el primer contenido, ver si realmente estamos empeorando la experiencia de usuario de la primera carga, el painful content, o sea, todo lo que sería asociado a esa experiencia de usuario de la primera vez que llega a la página. Incluso aquí ya estaríamos viendo cosas de que el Chrome aquí dice que esto no le mola mucho, que el rendimiento parece que... Bueno, habría que echarle un vistazo. Como no se está grabando, no digáis nada. Vale, entonces tendríamos incluso, creo que está por aquí, sí, aquí, las pantallas, de... Hasta aquí empiezo a ver algo y más o menos casi aquí y aquí ya, bueno, ya depende un poco de lo que queramos considerar. Vale, pero bueno, tendríamos unas métricas que todo esto también, como es un JSON que hemos importado, si quisiéramos afinar más la búsqueda y buscar tiempos concretos de a lo mejor el evento de aquí o el evento de aquí, podríamos también sacarlo para decir, oye, me estoy yendo ya mucho de un valor de referencia o estoy ya empeorando mucho, ¿vale? O sea, ya es cuestión simplemente de explotar toda esta información que te está dando una simple prueba y que son... y que son... pues... no más de 30 líneas de código, ¿vale? Evidentemente, para una sola página inicial, pues básico, podéis complicarlo todo lo que queráis, ¿vale? y luego, el último, podemos hacer ya combinar varias cosas de las anteriores y hacer una navegación más compleja. Si yo, por ejemplo, quisiera ver, por si a alguien le interesa, casualidad, acceder a las ofertas que tiene esta empresa aquí, yo qué sé, por ejemplo, arquitectura, no sé, me interesa, pues aquí yo veo 13 resultados, ¿vale? pues yo podría sacar ahí cuántas ofertas hay, ¿vale? Entonces, simplemente por eso, incluso poder listarlas, poder mapearlas con no sé qué, o información que queramos sacar, ¿vale? O sea, simplemente es una navegación que, como hemos dicho, sería venir aquí arriba, lo típico de oferta, empleo, carril, no sé qué tal, o sea, que lo podemos hacer, ¿vale? Ponernos aquí con el over, sacar no sé qué, o sea, todos los eventos que podamos ver que se pueden ejecutar contra el DOM y que se puede hacer a través de JavaGray lo tenemos aquí, ¿vale? Vale. Y ahora, si nos volvemos aquí, vale. ya hemos visto estos ejemplos, lo que pasa es que lo he hecho de seguido porque ya que estaba ahí con el cuello girado, pues ya me quedo en el sitio y lo vemos todo del tirón. Vale. Pero ahora, eso, vamos a entrar ya un poquito más en detalle, ya que vemos todas las posibilidades que pudo tener, vamos a ver cómo se pueden combinar para eso, para algo más de lo que no sepáis ya, que sería el texto inmunitario. Vale. Podríamos hacer todo ese tipo de cosas, algunas ya a lo mejor se os pueden haber ocurrido y otra puede que a lo mejor veáis un caso que puede ser de utilidad. Vale. Para el testing automático, pues ya habéis visto que se puede automatizar, evidentemente, solamente para un navegador, pero bueno, podría ser una de las posibles ayudas que podría tener y sería el que menos os podría aportar a día de hoy si ya tenéis ese tipo de testing implementado. Podríamos tener lo que serían pruebas simultáneas, es decir, como yo puedo abrirme dos páginas distintas y quiero probar, por ejemplo, como en el fragmento de código, un chat, no tengo a lo mejor que probarlo por detrás, las conexiones que me llegan, sino que incluso podría probarlo desde el punto de vista del usuario. Si yo levanto una instancia con un usuario, levanto otra con otro usuario, nada me impide a mí probar a escribir algo y que eso se vea en los dos. Y yo, como Chrome, que mantiene las dos páginas, ver si realmente se está mandando el mensaje de un sitio a otro y ya esté haciendo un test, digamos, de integración al frontal de algo que está pasando en tiempo real. No es ni moqueado, no es nada de eso, sino realmente es si funciona, funciona. ¿Se ve el ejemplo y la casuística? Aquí a lo mejor esto no se ve porque está demasiado en gris, pero bueno, sería que yo escribo este mensaje y luego ya simplemente veo que se van respondiendo y tal. Imaginaros este ejemplo que podría ser también otro, que yo soy alguien del banco y yo, por ejemplo, levanto mi sesión de usuario, me logueo y tal y quiero bloquear mi tarjeta de crédito porque la he perdido, no sé si me la han robado, pero por lo menos quiero bloquearla. Podría coger y decir sobre esta página modelo el caso de uso o el escenario de bloquear mi tarjeta, ahora con el otro intentaré levantar una operativa o hacer una operación que lleve un cargo contra esa tarjeta y me debería decir que oye, no puedes hacerla porque está bloqueada y luego ya cuando se ha terminado de aprobar podría volver a activarla. Entonces tendrían un caso ahí integrado que incluso puede hacer que intervengan terceros, es decir, porque yo como banco ese API a lo mejor de tarjeta lo tiene otra empresa externa que es la que realmente hace el bloqueo de la tarjeta, entonces podríamos probar eso también, esa situación, sacar métricas de cuánto me tarda desde que bloqueo la tarjeta hasta que realmente cuántos minutos a lo mejor pasan, o sea, que del ejemplo sencillo que a lo mejor no aporta o no es muy real pero quería comentar el conjunto de posibilidades que podría tener, ¿vale? Bueno, luego para el tema de mobile, más para las híbridas que a lo mejor para otra, si las puedes enganchar con el Chrome, lo típico es de que tú la enganchas, bien sea por USB, por Wi-Fi, lo que sea, inspeccionas con el Chrome y ver la propia aplicación, podría sacar, si quieres ver que a lo mejor algo se queda en un tamaño o que algo se tiene que mantener en distintas en distintas releases, lo que sea, no sé, ahora no se me ocurriría así nada, podría ir sacando pantallazos o aplicaciones que las he visto, incluso recientes, que no es decir, no, no, no estamos yendo a la época del JSP, no, no, pues por los requerimientos que tenía, eran pantallas fijas y hecha al pixel, ¿vale? Pues ahí podemos hacer que se van sacando pantallazos para asegurar que después de una release si algo tengo que tener aquí un campo de texto que sigue estando ahí, que no hay diferencia a lo mejor entre la página inicial de una release y la de otra, la casística que queráis. Sobre todo, por ejemplo, imaginaros, un mapa, tengo una funcionalidad de que voy a sacar información, de, pues yo que sé, en un determinado zoom, de que se ve mi empresa dentro de ese mapa, que es accesible, no sé, más o menos el ejemplo que vosotros un poco os queréis imaginar, pero entendiendo el caso base este. Yo podría hacer cuál es lo esperado porque previamente he sacado una imagen y he visto qué es lo que se debería de ver. Pues si esa es la esperada, digamos, la de referencia y esta es la que yo he sacado después de una release, saco la comparativa, tal y como se ve también por aquí, que la diferencia sería el world y digo, ¿ese margen de diferencia de pixel es aceptable o no aceptable? Porque imaginaros que tenemos aquí una fecha, como si fuese una marca de agua o algo así, pues evidentemente por mucho que yo ajuste y yo afine, esas imágenes van a tener un cierto porcentaje de pixel que no van a ser iguales y que van a ser distintos. Entonces yo puedo aplicar ese threshold para que esos pixel caigan de la parte que, oye, acepto esa diferencia, ¿vale? También por si os interesar o algo, que tenéis la posibilidad de marcar una diferencia. Incluso para temas de accesibilidad que muchas veces dices, joder, ¿cómo testeo la accesibilidad? Voy buscando si está en los áreas, ¿cuándo hago mi T unitario para el componente que se renderiza, que tiene el no sé qué tal? Eso sería durísimo. Si lo hacemos desde Papeteer, podríamos arrancar la página o navegar por los distintos pasos de la página y ir viendo que, a lo mejor, de procesos más críticos, yo que sé, el onboarding, pues ahí todo tiene que ser accesible, tiene que ser usable, etcétera. Pues podríamos ir viendo, cargo la página, como puedo inspeccionar y evaluar el DOM, veo que todo lo tiene y tal, pero aún así, sigue siendo duro. Pues, no me acuerdo cómo se llaman los que han sacado la librería, que es AXE, que se puede integrar con Papeteer, al fin y al cabo, una librería de Node y con ella sí podemos testear mucho más fácil lo que sería la accesibilidad. Y de hecho, incluso ya tiene soporte para el SadoDOM, para gente que está haciendo Web Component, Polymer, etcétera. Entonces, la verdad que... Vale. De esto sí que he encontrado menos referencias, o sea, menos gente que lo esté utilizando, pero sí, por lo menos, lo quería dejar porque a lo mejor a alguien le podía también servir. Dentro de todo lo que sería el monkey arming que tiene la parte de Netflix, de testear su infraestructura, de lanzar código automático, aleatorio y demás, hay gente que a lo mejor puede decir, yo quiero ver si el usuario hace así, pa, 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 y aporrear el teclado, que es lo que pasa con mi aplicación, porque es un producto, porque yo quiero asegurar que eso va 100% perfecto, etcétera, pues se podrían automatizar este tipo de test para, haciendo el click, el keyboard, el no sé qué, voy lanzando cosas aleatorias y a ver cómo responde la aplicación. Como puedo sacar pantallazos, bien en imagen, bien en PDF, bien hacer un contraste de imágenes entre una cosa y otra, puedo ver un poco qué pasa con mi aplicación cuando se le estresa de mala manera, ¿vale? Que como todos sabemos, ningún usuario hace así, ¿vale? Simplemente por eso. Vale, el scrapping, para el que no lo conozca, sería el coger una página, parsearla, digamos, y sacar la información, luego, para manipularla y trabajar con ella. Aquí, el scrapping, dependiendo de qué cosa, o sea, dependiendo de la página, del tipo de imagen, lo que sea, lo que se esté haciendo, puede que no sea del todo legal, ¿vale? Es como el capítulo ese de los Simpsons, de oye, que porque sea público y acceda, no implica o no significa que sea accesible y yo me lo pueda guardar, ¿vale? Como es, yo voy dando por aquí puñetazo y si te pones enfrente, pues oye, mala suerte, no, ¿vale? Que tengas cuidado con ese... ¿Cómo? No. Que tengas cuidado con simplemente esa connotación, ¿vale? Y luego, hay algo que es parecido porque utiliza un pelín de scrapping que es el crawler, como lo que haría el robot de Google, que es pasar por todos los sitios y recolectando información de los enlaces para a lo mejor construir el mapa o para sacar tu map site, etcétera, ¿vale? Pero sí implica recolectar y guardar esos enlaces, pero ahí se entiende un poquito más, ¿vale? Simplemente la diferencia entre uno y otro. Vale, sí. Vale, la cobertura de código que muchos también la conoceréis, la utilizaréis, la implementaréis, etcétera, pero eso se hace mientras estamos ejecutando. ¿Podríamos hacer cobertura de código en tiempo de ejecución? Bueno, esta es la típica que se hace con Istanbul, ¿vale? Pero podría yo hacerla a lo mejor algo más parecido en tiempo real, ¿vale? O sea, algo que me fuese diciendo de esta página está usando tanto de JS tanto de CSS para sacar métricas también de, oye, que a lo mejor estoy cargando código que no debería cargar, ¿vale? Creo que de estos tenía el ejemplo. Gracias. ¿Vale? Pues por ejemplo, la página de Madrid, pues con la herramienta ya que está en la última versión del Chrome que puede sacar la cobertura del JS y del CSS del descargado frente al utilizado, podríamos sacar también esas métricas. Y lo que nos dice de la página de Madrid es que el JS es el 50 y el CSS es el 12. Entonces, a lo mejor ahí podríamos aplicar una optimización de decir, oye, no estoy partiendo bien mis ficheros o no estoy optimizando bien, podría hacer un lazy loading de a lo mejor parte, llevármela más adelante, descargar más rápido, o sea, información también que nos da simplemente el Chrome con también unas 30 líneas más o menos porque luego eso es para ponerlo bonito, pintar ahí los resultados y tal. ¿Vale? Bien, luego tendríamos los service workers. ¿Los conocéis? Bueno, perdón, ¿alguien no conoce los service workers? Vale, sería una piececita que se pone en el browser, digamos, entre tu aplicación y el backend para que tú cuando lanzas una petición él diga, vale, ¿qué tengo que hacer con esta petición? La tengo ya cacheada, voy a backend a por el recurso que me pides, lo busco en mi caché local, etc. Entonces, eso incluso también lo podríamos probar. A lo mejor no como un test unitario porque eso cuando funciona, funciona en el browser. Entonces queremos ver si el browser está funcionando bien. Debería no, pero lo podríamos testear, ¿vale? Que sería el funcionamiento ahí. ¿Y cómo lo podemos testear? Perdón. Vale, pues lo que hacemos, abrimos, instanciamos, etc. Hacemos una primera carga, como arranca la instancia y no tiene nada, está limpio, pues decimos, voy a hacer una primera carga el service worker, ya ha tenido que actuar, ya ha tenido que interceptar las peticiones que yo le he dicho que quiero que cache, que quiero que me guarde y luego cuando ya ha terminado de cargar, o sea, con el service worker, y tengo aquí todas las peticiones, pues ahora quiero hacer la segunda carga. Hago la segunda carga y luego ya quiero asegurar aquí, ¿qué son? Para que lo veáis un poquito más completo, ¿vale? De todas las peticiones, ¿cuáles son? Las que tengo ya cacheadas o no, en función de la respuesta, ¿vale? Y como se ve aquí abajo, pues hay algunas que no está cacheando y hay otras que sí está cacheando y ya luego nosotros simplemente diremos ¿este lo debería estar cacheando o este que no lo está cacheando debería tenerlo? Y podremos también verlo ahí y a lo mejor lo mismo, integración continua, tras cada relic, que se está haciendo lo que se debe de hacer, etcétera. Lo mismo, cuando todo va lento, cuando, no porque a lo mejor aquí tengamos mala conexión, sino porque en otros sitios no haya toda la conectividad que hay o porque temporalmente el usuario no tiene todo el ancho de banda que necesitaría a lo mejor para nuestra aplicación o para nosotros tener una experiencia mínimamente aceptable. Vais a ver la velocidad a la que carga M&M. M&M, mira cómo carga, mira cómo carga. Vale. y de hecho todavía creo que, no, no ha terminado porque sigue ahí trabajando. Vale. Bueno, me daría igual cuando no termine, vale, lo cierro. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que quiero simular, bueno, me conectaría aquí al browser y le diría que quiero configurar cuál es el ancho, la latencia, etcétera. Vale. Pero podemos llegar todavía a un caso peor en el que si yo le digo aquí el offline a true o directamente el dinosaurio. Vale. A lo mejor aquí ya sería para probar que realmente a lo mejor el service worker actúa, yo que sé, ya todo lo que queráis complicar el caso de uso. Vale. Entonces, ese era el caso de poca wifi, aquí directamente el de, oye, no tengo, vale. Bien, y luego vendría también la parte del service rendering contra el client side rendering, todo de la SPA de manera natural se renderizan en clientes, o sea, piden los estáticos, se traen, renderiza y tal. Podemos delegar cierta parte de ese renderizado, de ese cómputo, de ese esfuerzo a la parte del servidor para que ya nos dé eso hecho, ¿vale? Por si alguien no conocía la diferencia. Entonces, no solamente por tema de performance sino también podría ser por tema de deseo el poder exponer cierta parte que se renderice en el backend. Entonces, lo que podemos hacer también es que yo cojo y me pongo aquí para que cuando el crawler me visita yo directamente ya sirvo esa parte de contenido. ¿Os acordáis al principio cuando hacíamos el contenido HTML que también lo podíamos escupir? Pues si yo me pongo aquí en el backend y digo que cuando me visite el crawler yo le sirvo eso, no tengo que tener mi página como tal con otro mecanismo como se hacía antes, sino que directamente cojo, renderizo mi página, se renderiza en backend, pero es como si fuese en cliente, ¿vale? En la instancia del Chrome, pero realmente te lo sirve y es visible para el crawler. ¿Vale? Lo que decíamos antes está aquí, aquí, el page content. Entonces, escupiría el HTML. ¿Qué es eso luego? Si empezamos a combinar distintos casos, tenemos más que la suma de dos individualidades, porque podríamos tener, si yo puedo analizar la cobertura del CSS con lo que es mi página y tal, podría determinar que de aquí hacia arriba, que está donde la imagen esta del Comic Conf, de las distintas caras, todo lo que sería de aquí hacia arriba es crítico, porque se va a ver en los dos, tres primeros segundos, todo lo que sea de aquí hacia abajo no es crítico. Yo podría ser capaz de buscar cuál es el CSS que se va a utilizar para renderizar la página inicial y todo lo que no esté ahí y esté en páginas sucesivas, a través de ahí, pasarlo a otro CSS para lograrlo más tarde. Otra posibilidad, ¿a quién no se le ha caído el entorno alguna vez? Podemos hacer que lanzar peticiones, hacer un camino, el Happy Path o hacer cualquier operativa, a decirle al Chrome que no escuche todas las peticiones, no lo guarde en un fichero y luego ese, servirlo como si fuese un mock server. No tendríamos que tener levantado el típico de oye, se está reiniciando el entorno, desarrollo está caído porque no funciona. Pues nos podríamos levantar con datos que si yo digo por la mañana funciona, me voy a grabar una prueba, lanzo una prueba de lo que estoy utilizando y me lo guardo aquí. Estamos ya terminando. Incluso podríamos escribir nuestro propio API de alto nivel, del alto nivel de Papetit. ¿Para qué? Para decir, vale, yo quiero estar en la página tal, clicar aquí, quiero ver no sé qué, o sea, ¿para qué? Para que alguien de QA, incluso utilizando este API, porque queremos utilizar toda la potencia que tiene, le estamos dando algo que él puede entender y por debajo podríamos luego nosotros llegar y decir, vale, que necesita aquí otra acción o lo que sea, vale, yo te la codifico, que necesita sacar un pantallazo ahí en ese punto, yo te hago la instrucción y tú la utiliza, ¿vale? Y luego incluso hay una extensión de Chrome para poder hacer, oye, pues todo eso que estamos haciendo, pues yo la abro, empiezo a guardar, hago lo que yo quiera hacer, clico aquí, no sé qué tal, y me saca el código para ya directamente meterlo en un script y arrancarlo. Vale. Y luego, el último ejemplo que ya me queda, no hay menos, dos minutos, ¿conocéis Lighthouse? ¿O quién no conoce Lighthouse? Vale. Es, digamos, antes era una extensión, ahora ya pertenece al Chrome, son, digamos, como distintas métricas o Benchman que se ejecutan contra la página y te van sacando muchísimas métricas, por no entrar en más detalles. A ver si la saca aquí, al final creo que he sacado un resumen o me faltó por hacerlo, no me acuerdo, pero bueno, va buscando cuánto carga, cuánto tarda en cargar la página inicial, cuánto tarda en cargar, vale, tiene aquí el reporte, vale, y te sacaría todo el reporte, el reporte, o sea, podríais buscarlo, pero por no pararme que ya voy justillo de tiempo, vale, entre otras, a grande nivel, los cuatro bloques que te saca de Progressive WebUp, de Performance, de Accessibilidad y de Best Practice, pues oye, que está utilizando, yo que sé, imagen adecuada al dispositivo en el que se está ejecutando, todo eso, pues también podría ejecutar este tipo de herramientas de Performance o de Benchmark contra la aplicación vuestra, vale, y lo mismo, automatizarlo, interacción continua y cuando se despliega una release que se ejecute, vale, y lo mismo, todo eso que vemos que se ejecuta en consola, también se puede llevar al cloud, yo lo meto en un Lambda, en un Cloud Function, en lo que queramos y todo eso lo puedo tener incluso accesible, vale, y ya todo lo que implica el tenerlo desplegado ahí, oye, que quiero hacer una función que me renderice esta parte en imagen, en PDF, lo que sea, pues eso, a un Lambda y a marchar o en un Cloud Function o lo que sea, vale, hay muchísima documentación más todavía de todo lo que hemos visto aquí, vale, hay muchos más ejemplos y luego ya la combinación de todo y la elaboración de todo, o sea, que hay mucho por consultar si tenéis inquietudes, tenéis dudas, lo que sea, el código, lo subiré a Ysha y la slide también la publicaré, si tenéis preguntas, ahora después cuando me veáis comiendo, lo que queráis, vale, espero que os haya gustado. Gracias.